Para hacer las tareas, estudiar e incluso jugar, estos niños del Colegio Municipal Nuevo Amanecer de Temuco ya tienen claro para qué usarán el computador que les entregará el gobierno el próximo año gracias al programa Me Conecto para Aprender. Para hacer mejor las tareas, para investigar mejor. Para jugar y eso, y para hacer las cosas de estudio. Para estudiar y para hacer las tareas. El programa beneficiará a 5.000 estudiantes de séptimo básico de escuelas municipales de la región buscando acortar la brecha de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación además de apoyar los procesos de aprendizaje a través de la entrega de un computador totalmente gratis y sin requisitos que cumplir. Que es una buena iniciativa ya que no muchos niños la pueden tener. Que es bueno porque algunos no tienen la plata suficiente para comprarse. Que es bueno para seguir estudiando y hacer más esfuerzo. Que es bueno porque puedo hacer las tareas ahí. Esta elección del computador está abierta hasta el día 18 de diciembre. Lo ampliamos inicialmente, era hasta la semana pasada, pero nos dimos cuenta que había faltado muchos estudiantes que no habían hecho esta elección. El único requisito es ser estudiante de sexto año básico de un establecimiento de educación pública y tener las ganas de elegir su computador y ser parte de este proceso de elegibilidad. Para acceder a este catálogo el alumno debe ingresar su root y la clave que corresponde al año de nacimiento en el sitio web que aparece en pantalla hasta el domingo 18 de diciembre. Una herramienta para todos los estudiantes de séptimo año básico de establecimientos municipales de Chile que puede ayudarles a mejorar su etapa escolar.